Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Villamil, un superhéroe de la seguridad vial. Seguramente como tú, los superhéroes salvamos vidas en las vías. En este momento me encuentro en la salida de Ibagué. Hacia allá es El Salado y hacia allá abordamos la Ruta Nacional 43 con destino a uno de mis favoritos municipios en el Tolima. Así que, onda para allá vamos, la ciudad de los puentes. Acompáñame en esta ruta y aprenderemos bastante de seguridad vial. Recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir y actuar. ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! Bueno, y estamos a bordo de nuestra espectacular Himalayan. Ya todo está verificado antes de salir. Recuerda que siempre debemos hacer planeación de nuestros viajes con el objetivo de salvar nuestra vida en la vía. Aquí comienza la aventura. Nos vamos, estamos en este momento en el kilómetro 1 de la Ruta Nacional 43 con destino a Onda. Aquí se acaba de encender nuestra motocicleta y nos vamos. Ruta Nacional 43, Onda. Aquí vamos, viajando por Colombia. Una de las cosas que más nos encanta hacer. No solamente porque aprendemos de seguridad vial, sino porque vemos estos espectaculares paisajes de la geografía colombiana. Según nuestro GPS de Ibagué hacia Onda, nos tardaremos aproximadamente 100, aproximadamente 1 hora 55 minutos y la distancia que nos separa es de 121 kilómetros. Vamos a llevar, lógicamente, nuestra motocicleta en la velocidad segura y adecuada según la señalización vial. Recuerda que lo importante siempre al iniciar una ruta es llegar, pero llegar bien. ¡Avanzamos! Siempre recuerda que al atravesar el peaje lo debemos hacer con las luces de advertencia activadas con el único fin de alertar a los demás usuarios de la vía que vamos a hacer una detención o que vamos a atravesar sobre posibles riesgos en la vía o, en este caso, los resaltos. Así proseguimos hacia el norte del Tolima para adentrarnos en la ruta que nos va a llevar hacia Alvarado. Así que no te despegues. Y estamos llegando a Alvarado, Tolima. Esta zona del país me encanta. Primero, porque la gente es muy, muy, muy amañadora. Supremamente sonriente y demás. Ya sabemos que al atravesar este tipo de zonas urbanas debemos disminuir la velocidad ostensiblemente con el objetivo de no ir a sufrir algún accidente de tránsito. Entonces, aquí vamos. Y estas zonas de la vía me encantan. Es como si se fusionara de manera perfecta, como si la naturaleza quisiera mostrarse sobre la vía y nos generan un tour natural que me fascina. Me hace respirar y pensar y ver lo diminutos que somos ante la inmensa naturaleza que se encuentra acá aflorando para mostrarnos un paisaje increíble. Aquí seguimos. Ahora el siguiente municipio es Venadillo, Tolima. Vamos a pasar lógicamente por su variante. En otra oportunidad seguramente podremos entrar a tomar avena con pitillo. En Venadillo se toma avena con pitillo. Avanzamos. Y así pasamos por Venadillo. Acá vamos por la variante para no entrar a este bello municipio también de una zona arrocera en el departamento del Tolima. Seguimos hacia el norte porque en este caso nuestra meta es Onda, la ciudad de los puentes. Y de esta manera pasamos por Lerida. Acá estamos ingresando después del CCO de la concesión alternativas viales que es la que coopera en esta región del país para que no existan accidentes de tránsito y mantener esta espectacular infraestructura. Vamos adentrándonos ya a Lerida, el casco urbano. Obviamente disminuimos la velocidad y activamos las luces de advertencia para comenzar a pasar por los resaltos de la vía. Así continúa nuestro recorrido. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y vamos llegando en este momento a las famosas ruinas de Armero. Un lugar donde ocurrió la tragedia tal vez más emblemática de la historia frente a un fenómeno natural. Me encanta que la policía está en la vía porque la policía está cuidándonos. Eso es algo increíble. Me encanta eso. Bueno, acá vamos llegando. Vamos atravesando acá la entrada para el Líbano-Tolima que también llevo en mi corazón, por supuesto. Esta es una parada importante porque necesitamos ya. Es tiempo de nuestra pausa activa así que vamos a detenernos acá para tomarnos la fotografía de rigor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días. Y aquí vamos llegando. Vamos a ubicar la espectacular Himalayan para tomarnos la fotografía. Súper, súper. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Guau. Bueno, y ya estamos acá en Armero, Tolima y este es el lugar, pues, como les mencionaba, fue donde ocurrió la tragedia. Allá estamos viendo el hospital. Bueno, entrándonos en esta parte hacia la izquierda está ese monumento tan famoso, si le podemos llamar así, no sé cómo se le llama realmente, tal vez monumento tan famoso de la niña que fue, digamos que insignia de toda esta tragedia, que es la niña Omaira Sánchez, que en paz descanse. Bueno, entonces, ahí vemos las familias. Esto es un punto de parada obligatoria. Yo voy a proceder, por supuesto, como lo dice el manual, a hidratarme para poder avanzar hacia nuestro destino. Aquí vamos. Ahí van los superhéroes de la seguridad vial. Qué políticas tan estrictas que tienen este tipo de empresas. Trabajamos acá en Honda frecuentemente de la mano de la ARL y de la mano, por supuesto, de la empresa contratista de Bavaria salvando vidas en las vías. Pero me encanta la actitud de todos estos conductores que son de Honda y, bueno, todo ese talento humano que tiene la empresa así que, si están viendo este video, que por supuesto espero que sea así, pues entonces, un gran saludo de corazón para ustedes. Bienvenido a Armero, patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Bueno, arrancamos. Es el momento que más me gusta porque comienza la aventura. Súper. Y arrancamos. Por favor, no deje su puerta abierta. Porque puede sufrir un accidente de tránsito. Bueno, aquí en la parte izquierda podemos ver el famoso Hospital San Lorenzo que en su momento, pues, lógicamente atendía los pacientes de la región. Acá, pues, la ferretería Guilar, como lo dice acá, acá el amigo. Ahí estamos avanzando por las ruinas. En algún momento seguramente haremos un video al interior de las ruinas. Miren la estación de servicio. Dios mío, qué historias. Y obviamente nuestro sentido pésame de corazón para todas estas familias que se vieron afectadas por semejante tragedia. Bueno, continuamos nuestro recorrido. Ahora, la siguiente parada seguramente va a ser onda. Así que, avanzamos. Y recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo pensar, sentir y actuar. Chao. Chao. Chao.